Para el experimentado Renato Gallego es un honor impartir su conocimiento a estos entrenadores que día a día luchan por formar deportistas y sacar adelante el squash en el continente. Este campamento es para entrenadores de grado 2, que ya son entrenadores que entrenan, jugadores de una talla ya nacional, de ranking nacional, ya empezando a jugar torneos internacionales, o sea, ya son entrenadores ya con una capacidad técnica ya considerable. Agregó que ve una rápida evolución en el squash colombiano, el cual se ha ido posicionando como uno de los más fuertes del mundo, en el cual Santander tiene un aporte importante. Crece muchísimo, yo creo que de las regiones acá de Colombia es la región que más crece. Año a año yo vengo acompañando el trabajo tanto de dirigentes como el trabajo técnico de los entrenadores y realmente es una región que aporta mucho al squash nacional. Quienes hicieron parte de este campamento destacaron que fue muy exigente, pero también provechoso. Asimismo señalaron que lo hacen con el fin de transmitir todo lo aprendido a sus dirigidos. Este inserto en un deporte como estoy yo y los demás compañeros que andan en este curso, tenemos también una responsabilidad con el medio y como uno quiere influir para que siga creciendo el deporte, así que en ese sentido tenemos muchos desafíos por delante. Los miembros de la Federación Colombiana están felices de que Bucaramanga fuera de nuevo asignada para albergar esta concentración internacional. Claro, nosotros ya, este es el noveno año que lo hacemos consecutivo, que estamos acá en Bucaramanga capacitando a entrenadores de squash, somos pioneros en la región digamos suramericana en este caso, entonces muy contentos de que este sea el año 9, también el año 9 que viene Renato Gallego ha venido consecutivamente. Ya son dos campamentos internacionales de squash que se han realizado en Bucaramanga este año, hace muy poco se impartió uno para deportistas con buen número de participantes extranjeros.